Volviendo a su Palabra con el Pastor Mario Villegas El Tesoro Celestial Escuchemos la Palabra de Dios para hoy en el Libro de Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 21 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino, hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El mundo de hoy está en una ansiedad por buscar las cosas materiales, y muchos han hecho de sus posesiones su mayor tesoro, y eso es muy peligroso, porque se constituyen en un Dios para el hombre, las cosas materiales, y si las llegaran a perder, muchos aún son capaces de quitarse su vida, porque pusieron su esperanza en lo material. Sí, es cierto que nosotros como hijos de Dios necesitamos trabajar todos los días, y tener ciertas comodidades, dice el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Sí, claro, hay que trabajar, y el trabajo produce la recompensa y los frutos de que podamos tener ciertas propiedades, pero eso no significa que ahora nuestra mente está en eso, y que por eso hay que seguir buscando, y entonces nos volvemos ansiosos de tener más y más y más, y trabajamos para eso, cuando deberíamos de trabajar también para el reino de los cielos. Allí está el mejor tesoro, como lo dijo ahora la palabra en Mateo 6.21, Donde esté el tesoro, allí estará el corazón, o sea, la mente. ¿Qué está diciendo? ¿Dónde tenemos la mente hoy? ¿Qué estamos buscando hoy? ¿Sólo lo material? Necesitamos comprender que hay tesoros en el cielo, y esos tesoros son las obras que el Espíritu Santo ha producido en nosotros, para servirle a Dios y servir al prójimo. Ese es el mejor tesoro, el tesoro celestial, y al que nadie puede robar, o robarte a ti o a mí, lo que yo hago por los demás, lo que yo hago por Dios. Ese es el tesoro que ni la polilla, ni el orinco rompen o dañan. Lucas 12.33 nos dice, Vended lo que poseéis y dad limosna, hacéos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega, ni polilla destruye. Ese es el tesoro que Dios desea. Que mostremos que los hijos de Dios reflejan a nuestro Dios, a nuestro Padre, en actos de misericordia. Como vimos anteriormente, ese ayuno que está preocupado por el pobre, por el necesitado, ese espíritu del cristiano que está buscando el bien de los demás, no solamente el suyo. Y entonces podemos llegar a ese estado de que ya no vivimos para nosotros, como lo llegó a decir el apóstol Pablo en Galatas. Dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de aquel que murió por mí. O sea, tenemos un propósito, servirle a Dios y servirle a nuestro prójimo. Que hoy el cielo pueda ayudarnos a entender que todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo debemos a él y que somos administradores, no dueños. Como dice el Salmo 24.1, de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Que hoy dependamos de él para hacer tesoros para el cielo, en actos para Dios y para nuestro prójimo. Actos que sean de bondad y de amor. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.